Pues hay conjuntos que antes de ponerlo ya son exitazo y este habéis arrasado con él, pero vamos, tenéis un ojo, mirad, es pana, es calentito, elástico, súper cómodo y se vende por junto o separado, puedes coger la sudadera con un vaquerito, esta de pana, es muy chula, con los bolsillos, o el pantalón suelto de varios colores, ¿vale? A mí me encanta, pues con complementos, me lo he puesto antes con este pañuelo tan bonito que ha venido, en color, con cositas así, oro, yo os enseño los colores, el negro, el negro de pana, el beige, el rosita, verde hay dos tonos, ¿vale? Pero también hay este verde para poder hacerlo todo junto y este es el, ¿cómo se llama este color, Patrick? Este es el beige y este, ¿cómo lo has puesto? En blanco roto, en blanco roto, ¿vale? Para que lo tengáis claro, el beige y blanco roto, ¿vale? Esta ya única, pero mirad, o sea, lleva el cordoncito este que tú te lo puedes poner más ajustado y más bombachito así, ¿vale? O sueltecito como me lo he puesto yo en esta ocasión, esto hasta la 44 o así, genial, lleva goma arriba y bien, súper cómoda y calentito. Ah, bueno, y con las tapas nuevas, que oro. Voy a dejarlo puesto en la web como lo estabais pidiendo, un besito.